Faye fue una de las cantantes más famosas de la década de los 90 y aunque no tuvo muchos éxitos durante algunos años parece que desde 2018 está de vuelta, pues además de compartir su talento con sus fanáticos a través de sus canciones, también demuestra que los años le sentaron muy bien. En esta ocasión Faye publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que se le puede observar posando de una forma muy sensual, pero lo que más llamó la atención de sus fanáticos no fue precisamente su pose, sino el atuendo que utilizó, pues es un diminuto bikini color azul, el cual dejó al descubierto cada centímetro de su cuerpo. Aquí te dejamos la exuberante imagen para que te deleites la pupila. Los fanáticos de Faye no dudaron en dejarle sus comentarios y sus mejores deseos, además de agradecerle por publicar esas imágenes que deleitan las pupilas de cada uno de ellos. Aquí te dejamos otra foto con el mismo bikini. Esta no es la primera ocasión en la que Faye deja con la boca abierta a sus seguidores pues suele compartir este tipo de imágenes en las que presume su espectacular anatomía. ¿Qué opinas de la imagen de la cantante? Con información del Instagram de Faye anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!